Esta semana vamos a conocer las inquietudes del candidato presidencial Ramfis Trujillo. Al llamado líder de la oposición ahora mismo, según las últimas encuestas, ustedes lo están atacando de frente, que es a Luis Abinader. Esta respuesta y más. Enseñarle a la población que ellos se tienen que empoderar. Espera, el Doku Reality Vamos, con Fabio Ureña Ortiz, en una producción de Ángel Puello Televisión Club, domingo a la medianoche, por Colorvisión, siempre lo mejor.